Arrancamos directo, arrancamos directo Gracias por ver el video 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 Nos vemos en las mazmorras Lento arriba Si no te aviso Vale, perfecto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Voy a coger esta gracia que me viene genial Ya ves, que asco chaval Que asco tío, que asco tío, que asco, por favor El juego, vale, a ver cual era el juego Castura de salida, ahí Ahora mejor Ahora mejor chicos Sigue jugando, vale Sigue jugando, vale Todo guay, vale, vale, perfecto, vale, vale, perfecto chicos Pues seguimos jugando Ahora por donde era Aquí no Supongo que serán las mazmorras Era el comedor Aquí, mira Por aquí, Harry Por aquí es, perfecto Por aquí A ver donde nos quiere llevar A ver si... Pues no suena muy bien La verdad es que el discurso de cumpleaños de muerte No suena muy bien que digamos Para aquí no, calla Vamos a hacer skate Va a ser un cumpleaños de muerte Digno de recordar Por aquí, Harry Vamos, que te ves al culo Y eso que eres un fantasma Un antepotente Vaya, si es Potter Pipi en el pote No puede pasar Menudo tonto Potter es un zote Hijo de puta, chico Vale, pero aquí no se puede pasar A ver aquí Vale, ya lo he reído Vale, pero aquí no se puede Vamos a probar a la punta Eh, locura Te he visto de lejos venir Vamos, entrecate A tomar por culo Eso de al foso de no sé qué Me huele muy mal Al foso de las babosas Cómo me lo haría La foto de lejos Sin tomar por culo Aquí te dan puntos Por todo, chico Incendio 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 No es que no se abre una puerta Eso que te la narices Eso que te la huevos, tío Espera tu punto Por matarnos, va a cortar las mazmorras son espantosas pero tú con esa cara tan fea estarás estupendamente allí no puede encontrar a sus amigos pobre potter no llores y cabrones pero aquí lo voy a ver con las caras joven Muggle más duro es Muggle, el que hace no es Muggle ni es nada pero bueno, un poco más sorprendido más bien viejo Muggle no puede encontrar a sus amigos pobre potter no llores no te repita más que la la pobre potter no sabe llegar hasta su grupo no se de puta que más me cae tío, que más me cae que sin cabeza este bueno, sin cabeza y sin nada y ya podría ir a freír babosas o no 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 car o A ver ahora que llegaste, vamos a ir buscando a ver A ver ahora si te has comentado Vale no, por aquí no A no ser que se cierre la puerta, entonces voy bien encaminado No, por aquí no, vamos a borrar A ver, a ver por donde buscí Vamos a ir a ver Vale, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Puedo dar algún indicador de forma de que hay? A ver A ver, a ver 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 ¿Se puede dar alguna picante por aquí ya? ¡Nipendo! A ver, vamos a probar a buscar, a ver... ¿Se ve que hay babosas en aquí? ¿Por dónde lo hayas perido? ¡Incendio! 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 ¡Vaya! Es pecho normal, porque ya se ha matado. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... No entiendo nada... Nada... A ver... No parece que hay nada... No parece que hay nada... Vamos a probar y otra vez... A ver si hay que ir por ahí... A ver si hay que ir por ahí... A ver si hay que hacer algo... Por activar... Sí... Y... Que hay que ir... A ver... ¿Qué? No creo que hay que ir por ahí... No creo que hay que ir por ahí... No, pues está la palanca activada, eso debería estar activado, no entiendo, debería estar activada la baldosa. No, pues está la palanca activada. No, pues está la palanca. Claro, es que hay que activar eso. ¿Eh? ¿Debajo, amigo? Vamos a tomar tu cuerpo. A ver... La de abajo ya está. La de abajo ya está. Bueno, aquí hay loco, Juan. No. La de abajo ya está. Joder, me siguen rayando, chicos. A ver... La de abajo ya está. La de abajo ya está. ¿Cómo no se va a plantar abajo? No, no va a ser plantar abajo. A ver, chicos, si quieren me pueden dar algunas preguntas. Por favor. Me han perdido, papá. No estoy perdido ni nada. No estoy perdido ni nada, chicos. No estoy perdido ni nada, chicos. Puedes la escuela, papá. No estoy perdida de abajo. Ya está, abrón. No estoy perdido ni nada. Ahora supuestamente tengo que ir por aquí, se supone, o al revés, no lo sé, tengo que mirar todavía. Ahora, trase de pociones, vale. Tanto abajo, vale. Vale, ahora sí, chicos. Ahora sí, empieza a cuadrar todo. Por aquí, es que lo de estas dos puertas es la sala de la palanca. Almacén, aquí. Sala de la palanca. ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué asco, tío! Cuidado con Pips, Harry. Está de muy mal humor. Damos una vuelta, Harry. Ron y Hermión están por ahí. Feliz cumpleaños de muerte, Nick. Me parece que Ron le ha traído un regalo. Voy a decirle que se lo dé. Pip se ha metido debajo de la mesa, Harry. Pip se ha metido debajo de la mesa, Harry. ¡Para, grue, que ya le pejera, papá. ¡Suscríbete al canal! 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 Me alegro mucho de que hayáis podido venir, Harry. Os recomiendo el pan con moh y el salmón putrefacto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Silencio! Las pociones son una ciencia muy precisa. Será mejor que Potter, Wesley y Lombotton escuchen atentamente mis palabras. Este año, al igual que el pasado, no voy a consentir ningún tipo de desobediencia. Presta atención, Potter. Nos vas a recordar cómo se prepara la poción hervopitalizante. Si te acuerdas, primero tienes que activar el caldero. Después, tienes que pulsar los tres símbolos indicados hasta que el caldero esté lleno. Pensaba que no llegaba el chico ese. Bastante bien. Sería una tontería esperar algo mejor de ti. Recuerda que cuando el caldero está lleno, puedes activarlo para obtener la poción hervopitalizante. Se acabó la clase. Hola. ¿Me podríais hacer un favor, chicos? Claro que sí, Hagrid. Estamos casi en Halloween y tengo la cosecha de calabazas fatal por culpa de los gnomos. ¿Me podríais ayudar a acabar con ellos? Yo sí, Hagrid. Pero creo que Ron tiene que hacer otras cosas. Ah, ¿sí? Sí. Iré a buscar de Scurainia, Sofia y Centinodia. Es verdad. Tú no olvides la piel de serpiente africana, los crisopos y las sanguijuelas. ¿Sanguijuelas? ¡Oh, qué animales tan asquerosos! Tengo piel de serpiente africana en casa, si queréis. ¿La necesitáis para hacer los deberes? ¡Eh, sí! ¡Exacto! Para hacer los deberes. Para clase de pociones. Entonces, Harry, vamos a hacer un trato. Si consigues acabar con los gnomos de mis calabazas, te doy la piel de serpiente africana. Trato hecho, Hagrid. Pero qué mentiroso para los deberes, dicen. ¡Mentiroso! Vamos a ver si puedes deshacerte de estos malditos gnomos que hay en mi campo de calabazas. Si lo haces bien, te doy piel de serpiente arborea africana. Para lanzar a los gnomos, pulsa cuadrado, que te ayuda a pillar velocidad. Cuanto más rápido le des, más velocidad tendrás. Una vez en la valla, pulsa el botón triángulo cuando estés listo para lanzar a esos parásitos fuera de mi campo de calabazas. Intenta arrojar a los gnomos lo más lejos que puedas. Obtendrás puntos por distancia y por calablanco al que le des. Vale, es igual que al principio. Quedan cuatro no más restantes. Vamos a traer a todos los gnomos. No, 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 no. Vamos a intentarlo, lo conseguimos, chingos. Hace un punto por darle. ¡Mierda! Vamos, que le doy, vamos, que le doy, vamos, que le doy. No le he pasado. Queda el duerno, queda el duerno. ¡Aquí! ¡Aquí ha sido divertido, Harry! ¿Quieres hacerlo otra vez? Ni de... Ni de... Ni de coña. Ni de coña. Gracias por salvar mis calabazas, Harry. Espero que le des buen uso a esa piel de serpiente. Vaya, mira qué hora es. Tienes que irte corriendo al campo de Quidditch a disputar tu primer partido contra Slytherin. ¡Aquí estás! Vamos, vas a llegar tarde al partido de Quidditch. ¿Has conseguido descubrir a mi Sofía y la centinodia? He conseguido unas cuantas centinodias, pero no ha sido nada fácil. Será mejor que vayamos al campo de Quidditch para no llegar tarde. Eso, eso. Al campo de Quidditch. Otro que me da con la puerta en las narices. Y estamos en este partido tan importante entre Slytherin y Gryffindor. Es un momento tenso. Slytherin gana por 60 puntos a cero con esas escobas ultra rápidas que compró el oro de papá. Todo depende de ti, Harry. Solo podemos ganar si atrapas la Snitch. Tienes que ser más rápido que Malfoy. No puedo con esta blancher. ¿Qué pasa? ¿Estás bien, frente cortada? Alguien está interfiriendo en esa blancher. ¡Ahí está la Snitch dorada! Malfoy va por ella. ¡Y Potter va tras él! ¡Allá van a por la Snitch! ¡Que va hacia las gradas! ¡Increíble! ¡No los veo! ¡Ah! 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 Aplausos jajajaja No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver chicos, ahora se me oye mejor Esperar, ahora lo compruebo, ¿vale? A ver Esperar, ¿eh? Que lo voy a arreglar Ahora sí A ver cómo está el bandero de ojo Ahí, mejor Vale, pues ya tengo la configuración perfecta Sí, sí, ahora se te escucha Vale, perfecto, pues ya tengo la configuración perfecta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya tengo la configuración perfecta Yo es que claro, lo escuchaba desde el ordenador Y lo escuchaba perfecto Decía, joder, se escucha bien, tal Pero no, no, no Me he salido y lo escuchaba desde el móvil Y digo, joder, pero si no, si no se escucha bien Y es verdad, no, 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 no se escucha bien Le denuncio, vale A ver, vamos a morir Ahí Hostia, tío No digas eso A saber qué habrá dejado Con lo cabrón que es A ver A saber lo que habrá dejado, chaval A saber Unos duendecillos Me lo imaginaba Por un aparte me lo imaginaba Están de fiesta, están de party Unos duendecillos Vamos, fuera Otro menos Y este Ah, no le he dado Fuera Fuera No vais a destrozar la tienda Porque me va a dar a mí la gana La banda del duende del moco Ya se ve Me queda uno Fuera Y que nadie va a ver por aquí Leer anuncio Vale Menos mal que aquí no tengo que entrar Si no, vamos Me daba algo Leer anuncio Vale Voy a ver para atrás Vale Vale A ver para dónde tengo que ir A ver si Pone algo por aquí O Leer anuncio Leer anuncio 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 Pues parece que ya he terminado Aquí Anuncio Vale Parece que ya he terminado No No he terminado No Parece que no he terminado Sube un pelín el audio del juego Pero No va Pero no bajes el tuyo Ah, vale Sube un pelín Vale, vale Un pelín Vale, un poquito Ahí Perfecto Perfecto Ahí Un pelín más Vale Perfecto Mejor Sí Vale A ver También es verdad Que yo estoy hablando fuerte Pero vamos Que Que sí Que si hay que subir El pelín del juego Se sube A ver Farmacia cerrada La tienda de animales Aquí había que subir Aunque yo subiría Otro pelín Vale A ver Si queréis Yo hablo más abajo Y bajo un poco El pelín del juego Si queréis Bienvenido A la tienda de animales No está muy navideño El ambiente aquí ¿No? ¿Así mejor? ¿Qué deseas? Quería a Chris O.P.O.S. Por favor Tengo unos cuartos Ahí perfecto Vale Pero vuelan muy rápido Y no los puedo coger Están escondidos En una de estas cajas Si coges cinco Te los puedes quedar Tienes que coger Todos los Chris O.P.O.S. En el tiempo marcado Vale Vamos a ver En cuál se mueven Eso es el truco Vamos a ver En cuál están Es hacer que se mueven Ver en cuál se mueven Vamos Aquí nada ¿Sabéis? O sea Donde se muevan A ver Genial el audio Gracias Muchas gracias O sea Se mueven aquí Les marcas Haces así Y los coges Y te vas a la parte de abajo Que dan tres Muchísimas gracias Por indicarme Cómo va el audio Y eso ¿Vale? Muchísimas gracias De verdad Quedan dos Ahora la planta de arriba ¿Vale? Se han metido Aquí puede ser No Al final ¿Lo veis? Aquí se mueve Pues le damos Salen Nos cuidamos Y les damos Y les damos Y les damos Le echeles Y nos vamos Para la planta de abajo Queda uno Supuestamente Ahora están En la planta de abajo Ese truco Me enseñó Mi moderador Almenzis Almenzis Twitch A ver si hay Alguno En la planta de abajo Nada En la planta de abajo No hay Pero vamos A probar En la planta de arriba A ver No se mueven En ninguna caja Coño Va Voy a tener Que volver a empezar Aunque eso Es un poco Modificio No se mueve Nada 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 O no No se mueve O aquí O aquí O aquí Ten cuidado Me está rompiendo La mercancía Bueno Otra vez empezada Vamos a probar El planta de abajo Si no tenemos que subir Y bajar otra vez A ver El planta de arriba Es que me he liado Ahí Ahí veo un montón Que me he liado Vale a ver Aquí no se mueve Aquí tampoco Aquí tampoco No hay 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 Tira el planta de abajo Y buscamos Y buscamos Creo que está en el final Pues no Pues no En esta tampoco En esta no está Míralo Y golpeamos Le vamos trachando Le seguimos Aquí es imposible Seguirles También lo le digo A ver Aquí no Aquí no Aquí A ver Pero no están Que no lo veo Vale Queda uno Que se va a la planta Abajo Muy bien Has cogido todos los crisopos Seguro que no los echaré de menos Ahora lárgate Si no sea que me vayas a dar un guantazo o algo Por quedarme aquí No jodas Ahora lárgate Joder Vaya tela Bueno el borracho Si has comprado todo lo que necesitabas Nos volvemos a Hogwarts Bien hecho por traerme todos los ingredientes que os pedí ¿Has conseguido el polvo de cuerno de Bicornio? Sí Pero me tuve que colar en el despacho de Snape anoche para conseguirlo A mí no se me ocurriría entrar a hurtadillas en el despacho de Snape Y menos de noche Aquí están las centinodias y las de Scurain y Asofia Y aquí tienes la piel de serpiente Los crisopos Y las sanguijuelas ¿Cuánto queda para que esté lista la poción de multijugos? Me temo que todavía nos faltan ingredientes Algo de Crave y Goy Yo ya tengo un pelo de Millicent Balstron Espero que no estés diciendo que nos vas a convertir en Crave Goy y Millicent Bustrode Bueno, Malfoy solo se fía de Crave y de Goy Se lo cuenta todo ¿Quieres averiguar si es el heredero de Slipzerin o no? Claro que sí Solo espero que la poción multijugos no tenga efectos irreversibles Claro que no Ron, deberías ir a conseguir pelos de Crave y de Goy Después de comer Solo en echarse la siesta después de llenarse el buche ¡Esto no me da buena espía! El buche Venga, Ron Dejemos a Hermión que prepara la poción Vale, vale, vale Vale, hija bandera, ya me voy Power es como un laberinto Te sugiero que sigas la alfombra si quieres volver a la sala común Me parece que va a ser mejor que vaya A ver si puedo conseguir pelos de Crave y de Goy Buena suerte Nos vemos luego en la sala común El caso es que esto no se ve en todo juego Chicos, os recomiendo conseguir, si jugáis, os recomiendo conseguir la grajea, ¿vale? Porque básicamente si conseguís la grajea Podéis cambiarla por cromos de magos y brujas, ¿vale? O sea, las cambiáis a Frens y George Déjame matarte Sí, ahora mismo, tranquilo Ahora mismo te dejo matarme Joder, qué mal rollo me da esa voz Harry, Craig, Goy y Malfoy están en el gran comedor Se están apuntando al club de duelo ¿Quién será el profesor? Espero que no sea el local No quiero volverlo a ver en todo el día Pues ya verás como el local Yo voy a seguir a este Que después me indica el camino ¿Eh? ¿Dónde se ha ido? ¿Ya? Ah, está ahí Vale, está cerrado O sea, que voy por buen camino Harry, ¿te has enterado de que Malfoy está en el gran comedor retando a todo el mundo a duelo? Sí, y nadie ha conseguido ganarle todavía ¿Por qué no vas y peleas con él, Harry? Me han dicho que eres muy bueno Venga, Harry Seguro que le ganas Sería maravilloso borrarle esa sonrisa de Slytherin que tiene Hostia Hostia, me acabo de matar Te lo juro Esa sonrisa de Slytherin Como si una sonrisa pudiera ser de Slytherin Qué fuerte Acaba de matar Si es el gran Harry Potter ¿Quieres batirte en duelo conmigo? Soy todo un experto ¡Vamos, Harry! ¡Tú puedes! Ten cuidado con las velas, Potter Tienen maleficios especiales Créeme Vas a necesitar toda la ayuda que puedas conseguir Preparados ¡Duelo! ¡Mierda! Este duelo es difícil, ¿eh, chicos? Yo pensaba que era más fácil Arriba, Harry Y el asalto es para Harry Potter Preparados ¡Duelo! Este ya es mío Mierda, mío para la contraria Sí, fiera Arriba Voy a dejarme golpear Voy a atacarle ahora ¡Mierda! 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 ¡Me has tumbado al cabrón! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Chaval! ¡Te queda poca vida! ¡Mierda! ¡A tomar por culo el Slycery! ¡A tomar por culo el Slycery! ¡A tomar por culo! ¡Expelliermus! Espera, me voy a poner aquí No es que me pone el audio Si crees que me vas a ganar No sabes la que se te viene encima ¡Toma esta, Potter! ¡Serpen sortia! hasta este sale corriendo flipa a esta serpiente la gano con nada bueno no soy yo con nada lo raro es que me hayan dejado tanta vida es lo raro es lo raro que me hayan dejado tanta vida cuando una partida si fija a ver si no lo harian muy facil a ver si no Buah, todavía la gano Ya verás La he ganado chicos La he ganado No se ha pillado Es el libro Furiosa, la serpiente fue directa por Justin Finch Fletchley Pero antes de que lo atacara Harry se puso en medio y gritó Déjalo en paz O eso era lo que él creía que había dicho Miró a Justin Y vio que el chico lo miraba enfadado ¿A qué te crees que estás jugando? La serpiente estaba en el suelo Dócil como una manguera de jardín Entonces, ¿por qué Justin y los demás lo miraban con horror? ¿Por qué no nos habías dicho que hablabas Parcel? Harry no sabía que era el Parcel Así que Ron se lo explicó ¿Hablas con las serpientes, Harry? Hermión le contó que Salazar Slytherin Era famoso por hablar con las serpientes Y le dijo que todo el colegio se iba a creer que él Harry Potter era su heredero Y por tanto culpable de los ataques Dumbledore no estaba en su despacho cuando Harry llegó Era una estancia muy interesante Harry vio el sombrero seleccionador Se acercó a él Y el sombrero le habló Te preguntas si te puse en la casa adecuada Te repito lo que ya te dije Eras un buen candidato para Slytherin ¡Hostia! Harry sintió que se le encogía el corazón Y le dijo al sombrero que se equivocaba Entonces oyó un ruido detrás Y se volvió Harry gritó sorprendido cuando el pájaro ardió El ave resurgió de las llamas Más bonito de lo que era Entonces se abrió la puerta del despacho Y entró Dumbledore Paws Es un fénix muy bonito, ¿verdad, Harry? Harry asintió Todavía conmocionado por la visión del pájaro ardiendo Dumbledore le explicó que los fénix Eran criaturas fascinantes Pueden transportar cargas muy pesadas Y son mascotas muy fieles Dumbledore le dijo que no creía Que él fuera el responsable de los ataques Y le preguntó si había algo que quisiera contarle Harry pensó en la voz que oía Y en la horrible sospecha que tenía De que de alguna manera Estaba relacionado con Salazar Slytherin Sin embargo no le contó nada Y Dumbledore le dijo que se fuera Bueno pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Más que nada porque tengo que comer Esta tarde no hacemos directo Ahora que todos saben que hablas en Parcel Están convencidos de que eres el heredero de Slytherin Tú no crees que lo sea ¿Verdad? Claro que no Es imposible que tú seas el heredero Harry Gracias Tenemos que terminar la poción multijugos Y demostrar que Malfoy es el heredero de Slytherin Así limpiaremos tu nombre Ron ¿Has conseguido pelo de Grey y de Goyle? Sí, pero no ha sido nada fácil Bueno, seguro que lo he hecho todo bien Una vez que nos hayamos bebido la poción No tardará mucho en dejar de hacer efecto ¿Qué hacemos ahora? Cada uno tenemos un poco de poción Añadid los pelos y beberosla Sigo sin estar seguro de todo esto ¿Preparada? Preparada ¿Qué remedio? Una, dos y tres ¿Estás bien? Sí, increíble Hermión, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien It's in me Bueno, si tú lo dices Nos vemos luego aquí Bueno, por lo dicho Chicos, amigos, familiares Todo el mundo que esté conectado Lo dejamos por aquí Y continuamos mañana con la salga El niño dijo que a lo mejor nos costaba movernos Porque Krabbe y Goyle son más altos que nosotros Bueno, no pienso intentar saltar eso Así que será mejor que volvamos Antes de que la poción multijugos deje de hacer efecto Tenemos que descubrir Donde está la sala común de Slytherin Y a ver si podemos seguir a alguien Ahí hay uno de Slytherin Rápido, síguelo Y no lo pierdas de vista Vale, pues ya está Lo dejamos por aquí, ¿vale, chicos? Hasta luego Y muchísimas gracias a todo el mundo Por conectaros y por el apoyo Muchísimas gracias, chicos Nos vemos mañana con otro directo